¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Suscríbete? ¿Y el chingado? ¡Suscríbete! ¿Quién sigue? ¿Quién sigue en mi canal? ¡Suscríbete! 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 Pues amigos y amigos, bienvenidos hoy a un nuevo video Hoy me encuentro en Nelsa de Mis Amores, exactamente, por cierto que estamos aquí en el Tianguis de Lunes de la Nelsa, amigas y amigos, ¿qué les parece? Les dejamos saludos a toda la banda de ciudades de Sehualcoyo, sabemos que está el ambiente de acá, de la musical del Tianguis, en este caso las leyes de la Caguama, puesto de las aguas, los tacos y toda la cosa. ¿Qué les parece, amigas y amigos? Comencemos esta historia, ¿les parece muy bien? Pues comencemos esta historia, amigas y amigos, ¡vámonos! ¡Gracias! 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 Disculpe, ¿quién es de aquí? ¡Levántele! ¡Lo que le sirva, levántele! Una pregunta, ¿cuánto pides por ese viejito que está aquí? ¡Este viejito! ¡Este viejito que está aquí! ¡Este! ¡Este mero, ese mero! ¡Ya lo rompiste! ¡Ya lo rompiste! ¡Ya lo rompiste! ¡No! ¡Su cabeza es así! ¡Ah, sí! ¡Ah, dale! ¡Ya lo rompiste! ¡Se mueve! ¿Cuánto? ¡30! ¡30 jefe! ¡30 varos! ¡Sí! Pues, amigas y amigos, acabo de encontrar así que este pequeño, diríamos, cabezón, este pequeño cabezón de un viejito, el barbudo, podríamos decirlo, el cual tiene aquí, el cual tiene aquí unas, este, algo que cazó en el, diríamos, este, en el, en la chapa, o sea, no se juega, 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 se juega. ¡Aa! Aquí lo que haces, vamos a cerrar, amigas y amigos. De hecho, aquí vemos varias cositas, amigas y amigos, que hay que ver, verlo, entenderlo, qué chido. ¡30 varitos! Vamos a ver, vamos a ver si nos dejan en 25, ¿no? Vamos a ver qué tal aquí, qué tal. ¡Ay, chavo, disculpa! ¿Qué te parece? ¿Te voy a dar una pesadita? ¡No! ¿No? ¡No, 30 a lo menos! ¿Está bien? Entonces me lo llevo en mi modo, así que si en 30 en mi modo nos lo llevamos, dale, gracias. Señor, espero que no se moleste. No, como querés, no. Mire, si ustedes se dan cuenta, esto es mi video, es la forma también que quiero superarme y sobrevivir. Ah, qué bueno. Yo sé que a veces a la gente no lo gusta, pero es parte de la... Sí. Entonces le voy a pagar los 30 más porque es... Sí, está bonito. De hecho, de hecho está bonito y es algo... Es carterito. Que no es muy común. Sí, es cierto. Entonces, tratamos de venir a comprar algo que es especial. Sí, sí. No sé si usted quiere llamar, así que saludos, como digo, soy en mi canal de YouTube, de JNWFR. ¿Saludos? Sí, más saludos con confianza. Así que a que usted guste, van a salir sus saludos aquí en el canal. Saludos a todo mundo y que estén bien. ¿De alguien especial? ¿Para alguien? Ah, para esta... Para magos, saludos a ella. Señora Mago, saludos a ellos, te encuentres. En verdad les deseo que tengan todo lo necesario para sobrevivir y ser felices. Y que esté bien, sí. Exactamente. Vamos a hacer mejores. Bendiciones y al Señor le pago los 30 pesos y gracias por permitirme seguir con mi trabajo. ¿Vale? Pagamos y nos seguimos. Así que en esa nueva historia de... Aquí estamos en el tianguis de la ciudad de Neza. ¿Vale, amigas y amigos? Mientras, amigos, yo te voy a llegar a pagar allá. Aquí venimos a ver varias cosas que hay acá. Sí. Porque están así que... Así que a las personas que están aquí chambiando, ya saben que... Sí, eso sí. No nos queda más que chambiar día tras día. Sí, eso sí. ¿Qué tal? ¿Cómo ha estado? Bien, 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 pues aquí en el mercadito de las pulgas. ¿Verdad que sí? Sí. Sí, sí, sí. Oye, aprovechando este... ¿Cuántos hay ustedes trabajando en el comercio de las chachas en las pulgas y los tianguis? ¿Aquí en Neza? Pues en eso yo creo que ha sido casi toda mi vida. Yo creo que como unos 45, 50 años. Ajá. Sí, sí, sí. Toda la vida hemos trabajado más bien en esto. Ajá. Desde chavo. De hecho, me imagino que... Ha pasado muchas cosas, ¿no? Muchas anécdotas. Ah, no, sí, sí, sí. Buenas y malas. De todo hay en esto. En la vida hay buenas y hay malas. Ajá. Sí, buenas y malas. Las duras y las maduras. Exactamente, así es. Así es. Pero hay que salir a trabajar. Exactamente. Aquí vemos que usted tiene varias chacharitas que las vamos a mostrar. Varias chacharitas en este caso que hay que entender, amigas y amigos, que todo se vende. Digamos que para algunos dicen que son chachas, que es basura. Pero para unos es dinero, francamente. Sí, sí, sí. Pues con quién tengo el gusto de aprovecharnos. Ah, con el señor Rafael. Ahora, yo Rafael me recuerda así que a un amigo que yo tengo. Aproveche que vamos a que usted guste, con confianza, van a llegar a su salud a donde esté. Que continúe nuestros videos más que nada. Ah, claro que sí. Pues para todos los amigos que nos están viendo en este momento, pues saludos. Es un trabajo como cualquier otro. De hecho que a veces hay que tener un poco sacrificado. Porque no todo es color de rosa, como la gente piensa que salirse a sentar no hace su puesto, ponerlo y sentarse a esperar a la feria. No, a veces se vende y a veces no se vende. Y dejen eso, cuando llueve la lluvia. Sí, claro, todos así que corremos los mismos riegos. No, a veces llueve temprano y hay que volver a recoger. Pero sale el solecito y hay que volver a atender. Es una camisa como la que me regalaron don Rafael. Quiero decirle que me regaló a mí la camisa. Fui a este penal y me la regaló un amigo. Pero fui a vender a Tianguis porque también yo salgo a vender cuando hago videos. Sí, sí, sí. Pues don Rafael, le dejo saludos, la verdad. Soy su amigo de Agua de Ferro y a través de usted. Le agradezco a todos los chachareos de aquí, Ciudad de Cihualcoyo. Le dejo saludos al amigo Eric de aquí, de Neza. A todos saludos al amigo Eric de aquí. A toda la banda rocanonera y a toda la banda de los Tianguis chachareos y de pulgas. Perfecto. Señor, ¿algo más que usted quiera, chico, confianza? No, pues nada más. Bueno. Que el que quiera pasar a comprarnos aquí, en el mercado de la cuarta avenida. Exactamente, está sobre la cuarta avenida aquí, digamos casi esquina con la avenida de Chagualcoyo. Con la avenida de Chagualcoyo, exactamente. Ahí está. Pues sigamos con el video, amigas y amigos. No se vayan, que todo va a... Esto apenas está comenzando. Vamos más adelante. Amigos, vamos a llegar aquí a un lugar donde hay un... Digamos que un avión. Sé que, sé de atemano que tal vez no me va a alcanzar la lana, pero voy a preguntar por él. ¿Quién quita y está en la puerta ahora? Salud, saludo, saludo. Salud, que les vaya muy bien, eh. Pues vamos a ver, este... Preguntar por él. No es fácil, pero... Esperemos que nos atiendan amigos y amigos. Amigas y amigos, 300 barros. Yo creo que este avión es lo que les llaman de bucle, ¿no? ¿Por qué son de plástico? Ahorita la... Es de Jumbo, creo. Ajá. Es de hecho, es un camión, un avión de este, de... Diríamos, de los de la guerra. Tiene 45 años. ¿Ah, sí? Es de 3990 años. Ah, caro, está chido. Pues amigos, este avión de... 40 años de vida, casi, casi... Más que yo, casi, casi. Pero está más enterito, por decirlo. Tres baritos, solamente amigas y amigos, para los coleccionistas. Hay que entenderlo, ¿no? Es una parte, es una parte histórica. Es una, digamos, un puente de colección, que ya no existen. Desafortunadamente, no todos lo podemos pagar. De hecho, es de la Segunda Guerra Mundial. Ah, lo puedes agarrar, lo quieres agarrar. Pues como lo vemos, alcanzamos a ver, ya te he dicho, así que es un avión, este, de combate, ¿eh, chavo? Ahí con sus... Con sus matralletas y... Ándale, ahí bajaban los... Los paracaidistas a la... Para... Es un juego muy bonito, exactamente. Sí. Está chido. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Qué? ¿Cómo se llama ese avión? Este... Se los llama de la guerra. Aquí pueden todos los de policía de guerra, pueden subir sus carros. Sí, cierto, ¿ah? No, pues... La verdad, te agradezco en todo corazón la atención que has tenido conmigo. Sí. ¿Sabes? Oye, ¿con quién vienes a vender? Con mi amigo. Ah, sí, chido. No, pues que la verdad que tienes un buen amigo, ¿eh? Tienes un buen amigo chido, que se portó chido, ¿eh? ¿Vale? ¿Quieres más de salud a alguien a través del video? Más de salud a quien quieras. Saludos a todos de México. ¿Vale? ¿De parte de quién? De Oscar. Oscar. Sale Oscar. Te sirvió lo mejor en toda la sala de tu vida, ¿va? Gracias. Cambiar. Gracias. Amigo, chido. Y muchas gracias, ¿va? Los amigos y amigos aquí vemos... No, así así, chiquita. ¿No está chiquito? Los amigos y amigos, ahora vemos este adaptuncito... No sé, tal vez se llama modelo 72. Que aquí mi amigo me está modelando bien chido. Está bien padrón de este tejido, miniatura. ¿Sí, amigo? ¿Está chido o no está chido? Sí. Hasta allá aquí se va a tener uno, ¿sí o no? Sí. Ahora leemos, ¿no? Pues hay chido. Un adaptuncito tal, se llama modelo 72, cuatro puertas. Se levanta el cobre. Y su calaveta, diría, el Ales... Horvitz, colectivo, colectivo, estable de Ales rojas, ¿eh? Originales. Originales, cariño, cariño, amigas y amigos. ¿Vale? Pues gracias por permitirme lo que me marcha, ¿eh? ¿Vale? A ver, dale vuelta. Ahí, ponte la mano. A ver, dale vuelta, está aquí la mienta, así, chido. Así, ahí, así, chido. Voy a acá arriba. Acá arriba, dale vuelta. Ah, vale, exactamente. Exactamente. Ahí está todo. Eso es todo, ¿va? Va, caigo. Te lo agradezco. Muchas gracias. Pues, amigas y amigos, así quiero decirles que la vez pasada que venimos aquí a la mesa, nos infraccionaron. Lo bueno que hoy no nos fue infracción. Todo eso quisimos comentárselos antes de que terminara este video, amigas y amigos. Estamos dentro del tianguis y sigamos con esa historia, amigas y amigos. Por lo mientras, hoy no hubo infracción. Hoy estuvo más chido y sigamos con esa historia, amigas y amigos. Vámonos por eso. Vale. Gracias por su pegalea, amigas y amigos, ¿sale? Amigo Mario Córdoba, el amigo Etroc, Adrián Bendavir, a Cualito Alimaña, hasta allá, todo Tertito, toda la banda de Tertito, amigas y amigos. Al amigo Torax Mix, al amigo El Cuervo, al amigo Loco 86, de Iztapalapa, ¿sí? Amigo Juan Carlos Villegas Galicia, a Motoblogs CJ, el amigo Plata Solís, Armando Flores, el amigo Eli de aquí de Ciudad de Zagualcoyo y a toda la banda de Ciudad de Zagualcoyo, amigas y amigos. Gracias por su gran apoyo. El amigo Alberto Hernández, al amigo Antonio Sánchez, de aquí de la banda de Ciudad de Zagualcoyo, de la colonia Las Palmas. Saludos, aquí estamos en esa, mis amores. Al amigo, al amigo Lick Valver y a Melisa Berg, en esa bonita tarde, amigas y amigos. Pues, ¿qué les parece que vamos con el video? Vamos a ver qué más encontramos, amigas y amigos, ¿sale? Pues, amigas y amigos, acabamos de llegar aquí a otro puesto, donde encontramos, digamos, que el osito de Pelpa, que se le había enviado a alguien. Aquí está bien chido este, acoginable, tan chonchito. O sea, la verdad, prácticamente, me da ganas de abrazarlo, ¿eh? Está bien chido. Aquí al que estamos a observar, así que, creo que es como una, como una hebilla. Una hebilla, exactamente, de una camioneta de acá, bien chido, de, lógico, ustedes saben que, cuando hay lana, pues, hasta los mejores se hacen de una buena hebilla. Camionetas de orégano, ¿eh? Entonces, también aquí al que estamos a observar, una licolera. ¿Licolera? Tal vez no lo producí bien, pero es aquí, lo malo es que está vacía, amigas y amigos, ¿eh? Si no, la verdad, francamente, a la entrada vamos a estar chido el calor. Aquí vemos unas montas, este, de los mexicanos, de artesanías. Y acá vamos a observar varias cosas que quiero mostrarles a ustedes a través de este video, amigas y amigos, ojalá y les estén, este, que esté agradando. Aquí vemos una pequeña tinita, algo que me llamó la atención de este puesto, precisamente, así que, es este bonito detalle. Aquí, que lo alcanzamos a observar, parece como si fuera, de verdad, ¿eh? Pequeñita, posiblemente, sí se ha ido. Acanzamos a verlo, ya está, y se cae esa pequeña, poca. Yo creo que, en realidad, sí es, ya de veras, ¿eh? Ahí está, ahí está, la de veras, bien pequeña, bien chida, lógico, que ya la, ya la, ya la, aquí van las lociones, que me hace falta una a mí, pero, pues, desafortunadamente, no hay lana. Así es, amigos y amigos, esta parte del, dianguis que estamos aquí recorriendo en Ciudad de Chagualcoyo. Pues, amigos y amigos, hay que entender lo que a veces, digamos, que el dinero siempre hace falta, es la verdad. Pero vamos a seguir adelante con este video. Gracias por permitirme grabar. Señor, díganle adiós, ¿ya? ¿Ya qué pasó? Señor, gracias, ¿eh? Pues, sigamos adelante, amigos y amigos. Pues, amigos y amigos, ¿qué creen que acabo de llegar? Aquí está un carrito, este, deportivo, bien chido. Bueno, que francamente, yo sé que a veces uno no quisiera montarse en esos carritos, pero son muy necesarios para poderse trasladar de un lugar a otro, ¿no? Como ustedes saben, francamente, pues, yo soy malo de mi pierna y de varias cosas, del cuerpo, pero eso no me impide hacer un exitoso. Créanlo, me siento triunfador y exitoso. Yo sé que todos lo podemos lograr, ¿sí o no? De una u otra forma, amigas, hay que sobrevivir, ¿sí o no? Hay que luchar. Y como les digo, si podemos ayudar a las personas, hay que ayudarlas, ¿sí o no? Hay que ayudar a las personas adelante. Esto es lo que voy a hacer, amigas y amigos. Señor, señor. ¿Qué pasó? Creo que le sirve a usted mucho. Sí, gracias. No, no, que Dios me lo bendiga, señor. Igualmente, igual. Suerte. No, no, gracias. En verdad, amigos, esto nomás es una gota de ayuda, sinceramente. Sabemos que ellos, como nosotros, necesitamos día tras día la alimentación, ¿sí o no? Entonces, a final de cuentas, si nos podemos dar los así, que ya sea cinco o diez pesitos, nada nos afecta, ¿sí o no? Aparte, amigas y amigos, quiero que ustedes entiendan aquí lo principal que quiero yo transmitirles. Es una invitación, si podemos ayudar a las personas. Si no, pues, a veces tampoco yo puedo, yo puedo ir, gracias a Dios, ¿no? Vamos, este, a tomar, vamos a tomar haciendo este carrito. Las amigas y amigos de aquí, este, mi amigo que, pues yo, la verdad, yo, así que quiero yo verlo como un amigo al señor. Los amigos, así que este es un carrito eléctrico, hay que tener ese eléctrico de pila recargable, que sirve para trasladarse a todos los lugares, que es muy útil para las personas, sinceramente, con discapacidades diferentes, amigas y amigos, ¿no? No es malo, hay que entenderlo, sino que es una herramienta de transporte. Y, pues, quiero mostrarles a las amigas y amigos que es, en verdad, su precio, me dicen que es de 6 mil pesotes. Creo que es un buen precio, pero si ya, tal vez, no sé, tal vez, si llegara uno al regateo, pues se podría uno arreglarse, ¿no? ¿Qué tal si ustedes entran al regateo y les interesa, y en lugar de 6 mil, ustedes ofrecen, digamos que ustedes van a ofrecer 8 mil? Tal vez se vaya a enojar el señor y... Y dice, bueno, total, estamos regateando, total, ya. Ya, ¿qué? Pues ya dame los 8 mil, ya te rayaste. Pero, amigas y amigos, yo les digo francamente, soy su amigo, gota de agua FR, y hay que hacer el video un poco gracioso, entretenido, chido, de por sí estamos amolados, imagínense, estamos amolados. Pues, amigos y amigos, gracias por acompañarme esta otra mañana, estoy en esa de mis amores, aprovechame. Pues, amigos y amigos, acabamos de ver aquí, así que un mentado con Kiki, el cual, de hecho, diríamos que está acá como medio, los ojos se ven como medio discos, dice que ya está medio pedo, medio borracho, ¿sí o no? ¿Le sabe algo? O le hablo al tanteo, ¿no? O le hablamos al tanteo. Pues, amigos y amigos, así que, hola, buenas tardes. A ver, amigo, ven pa' acá, ¿no? Ven pa' acá tantito, así que, vengan pa' acá, así que, los dos con confianza, hombre. Buscando videojuegos. Ah, ¿sí videojuegos? Eh, 370 para, para él. Ah, sí. Y, ¿sí? O sea, un en especial o, o que caiga? Lo que salga, ¿no? Es el chiste que me, que me disparen o no así que, detalle, ¿no? Uno bonito y barato. Ah, no, pues, solo todo, así que, ¿quieres uno bonito y barato? Creo que estás en el lugar adecuado. En el tianguis de la ciudad, de la bella de la Teresa de los Lunes. Exacto. Los cuales hay de todo cielo. Exactamente. ¿No? Pues, así que, así que, compártanos como así que, a través del video, ¿Quién es sol y de dónde es sol? ¿Y qué dice la chachara? ¿Qué pasa? Cuéntenos la historia. Él es mi hijo. Se llama Sebastián. Yo soy Miguel. Vivimos acá en la Colonia El Sol. Venimos un rato a distraernos y a ver qué sale, ¿no? A ver qué chacharita sale buena. Ah, pues, está chido. Bueno, pues, chavo, ¿a ti qué juego te gusta? Pues, ninguno en especial. Pero, claro, nos estás jugando, nos estás jugando. O sea, ahorita, ahorita ninguno. ¿No? Ok. Bueno, pues, algo que quieras decir con confianza, así que, su salud va a salir con confianza al mensaje que usted se quiera dar. ¿Vale? Van a encontrarlo en contato, ya voy a hacerle. ¿Vale? Que un bonito día y suerte. Ok. ¿Vale? ¿Vale tú? Vamos a ver si los amigos de aquí del puesto, esperemos que no los agarren a patadas y no los corran. Ojalá ellos sí hayan compartido algo chido, ¿no? Está chido. Me recuerda a uno que tuvo mi chavo, este, cuando estaba un poco más chavo. Hola, ¿este es su puesto, amigo? Claro. Muy buenas tardes. Ah, buenas tardes. ¿Cómo te llamas? Jorge Hernández. Jorge, disculpa que te haya amargado. No, al contrario. No es la primera vez, también con Matt Ponte. Oye, una pregunta. ¿Tú eres el George de New York? ¿De New York? Ay, soy el George. ¿Y el George? La mayoría de todo el juguetero me conoce como el Rigo, el George, el Chino. Ah, sí, ojete. De hecho, no nada más, aquí nada más vengo a traer esto, pero de hecho, yo lo que tengo es la, pues en las doctores, en Rockshock, en, como se llama, en este, mercados así más grandes como, digamos, la Lagunilla. Ajá. Así es. Y no nada más de esto, sino tenemos cosas, variedad de juguetes abiertos, juguetes antiguos. Sí, cierto. Si me permites, quiero entenderlo como dices tú, así que tal vez ya sabemos que eso sí que es un área. Como ustedes, sinceramente, como ustedes, que los chasareos son muchos. No es que haya competencia, sino más que nada yo creo que hay una hermandad. Pero creo que también tenemos la oportunidad de llevar contenido a los seguidores, de hacer mejores videos. Y, pues, digo que tú tienes dos simples cosas que en realidad tienen su precio, señor. Eh, vendemos juguetes a coleccionistas, digamos, ya sean de las marcas Kenner, Lili, en carritos, pues, Hot Wheel, un juguete de lámina. Eh, su variedad de juguete antiguo. Sí, cierto, exacto. Su variedad de juguete antiguo. No, que es del 90 para atrás, 80, 70. Oye, quiero hacer una pregunta. Este robotcito que está aquí, ¿cuánto lo dejas? Este, digamos, este es de los Thunderbirds. Usted conoce esa caricatura de los Thunderbirds. Aquel que el changuito es un monquiqui. Este mero. La que le sigue salvar un cierre. Y así, todo va teniendo su nombrecito. Juguete setentero, ochentero y lo que hay. Digamos, aquí es pedacería de aventurero, kid acero, plastimax. Aquí está ya la... Sí, una bicicleta todas armadas, pero son pequeñas. Los curiosos que les gustan las piezas de armar. Así es. Andale. Y aquí estamos. Agradecer a ti, a tus amigos. En verdad, este pequeño momento. Porque para mí, la verdad, creo el amigo. Para mí es muy valioso. Que la gente no los doy a amar. Porque, de hecho, al final de cuentas, creo que nosotros... En este caso, yo voy a hablar de mí, ¿no? Yo, como en este caso, soy una persona que pretendo superarme. Quiero darle un mejor nivel de vida a mi esposa. El cual, vamos a ver, son muchas viejotas que ahí estás en la casa. Yo salgo, diríamos, salgo para firmar. Para que haremos una verdad en YouTube. Pues, a través de este video, quiero mandar saludos, así que... Al amigo Chachareando. A la señora, así que, a la hermosa preciosa Rupita. Y amigo Daniel. Saludos a ti, yo sé que estamos en contacto y le deseo lo mejor. Yo sé, yo sé, a ti malo que... El señor Backhunter, no me conoce, yo sí lo conozco personalmente a él. Y pues, yo le deseo lo mejor. Y también pretendo aprender de él, en verdad. Es amigazo para mí. Exactamente, como yo le digo, yo creo que somos colegas todos. Somos colegas, canales pequeños y grandes. Así es. Y todos tenemos derecho a hacer un video. Vamos a aprender de Backhunter y... Desde el pequeño hasta el más grande. Exactamente. Saludos a la amiga y amigos, no sé si tengan algo que decir. Para que ya sigamos allá, para el disco de video. Adelante. Saludos a la madre, que está allí. ¿Vale? Chido y... Disculpen a la amiga y amigos. Disculpen si la margamos un rato del día, pero es parte de... También de divertirse. Saludos y gracias. Un saludo cordial a todos mis amigos de los jugueteros. Y en especial, pues, los organizadores de Rock Show, de... Ahora sí que de Toy Fest, y a mi cuatacho Rodrigo, el famosísimo Matt Hunter. Claro que sí. Si lo pide, déle un like. Ahí estamos. Ok, perfecto. Seguimos al pie del cañón. Adelante. Hay que seguir el recorrido. Perfecto, chido. Adelante. Saludos. Saludos. Amigos y amigos, acabo de llegar aquí a un puesto. Voy a aportar por ahí, a ver si lo venden o no lo venden. A ver si me alcanza el precio. Creo que está chido. Vamos a preguntar. ¿Eh? ¿10 varos? Amigos y amigos, vamos a llevarnos. Así que este... Este es un artesanal. Pues 10 varos, amigos y amigos. Quiero llevárselo. Así que ahí para ponerlo de adorno. Allí, este... En las partes de mi estudio. De hecho, está bien pachonchito. Hay que tenerlo. Tal vez hasta le va a gustar a mi esposa. Para cuando yo no estoy yo ahí en la cama. Allí, se agarre acá bien chido. Pues, amigas y amigos. Acabamos de llegar aquí a un puesto. Que donde venden de pan. Hay que tenerlo. Señor, muchas gracias. Quiero a través de este video agradecerle. Amigas y amigos. Hay que tenerlo la verdad, francamente. Hasta acabamos de comprar un paquete de pan aquí con el señor. Nos está echando la mano. Nos pusimos a... Yo sé que a veces no es necesario regatear. Pero a veces sí. Lo que es de hecho no es chipotudo, ¿sí o no? Cuando no hay... Para qué presumir de lo que no tienes, ¿sí o no? Y así es gota de agua FR. Unos panes, una bolsa de pan. Señor, ¿cuánto pidió la bolsa de pan? 30. 30 varos. ¿Cómo nos la dejó? Porque estábamos regateando. 25. Ahí está. 25 varos, amigos y amigos. Digamos que nos perdonó el señor aquí, la verdad. Cinco varos. Y como yo digo, es un cuarto de gasolina. Que ya le sirve a la lluvia. ¿Sí o no? Ah, sí. Si traigo moto, pues ya con eso llega, ¿no? No traigo moto, traigo camioneta. ¿Vale? ¿Quién me va a dar saludos a través de este video? ¿Quién sea? ¿Usted? ¿Con confianza? ¿Quién me va a dar saludos a quien sea? Ah, pues a mis hijos y a mi esposa. ¿Cómo se llaman ellos? ¿Y a dónde nos llaman? Carla, mi esposa y los niños sigan ahí. Están en la casa. Ay, ay, ay. Esas palabras como que me suenan, ¿eh? Como que me suenan, Carla, Ian. Ian y Ethan. Ah, de él me recuerda posiblemente, no sé, ojalá. Ojalá, ojalá y usted también sea el seguidor de Gutanago FR. Y si no continuo, ya lo van a hacer. Si no, ya lo seré. Exactamente. Saludos a Carla, Ian y Ian. Ian y Ethan. ¿Itan? Ethan, perdón, Ethan, pero es que no me ha metido muy bien. Saludos a ti a donde te encuentres y gracias. Pues amigos y amigos, casi, casi se acaba ese martirio de que sigan viendo el video de Gutanago FR. Casi, casi se termina. Pero vamos a seguir molestando a varias gente. ¿Les parece bien? Vamos a seguir molestando, a ver qué pasa. Ándale, vámonos. Saludos a mí, amigos, quiero que entiendan aquí este. Este es un puesto de un amigo. Miramos que... Amigos que nos han hecho el favor de seguirnos en el canal de Gutanago FR. El cual es una forma de sobrevivir y luchar y salir adelante, ¿sí o no? Entonces, lo que hoy quiero mostrarles, amigos, son pequeños detalles que hay que verlos y catalogarlos para sobrevivir día tras día. ¿Sí o no, amigas y amigos? Pues, amigas y amigos, recuerden, hoy tuve el honor de hacer este video desde aquí, desde esa de mis amores. El cual tengo pendiente un video ahí en maravillas, ¿eh? Maravillas, espérame pronto, maravillas, que voy para allá. Yo también te extraño a mi colonia, mi calle, a la vieja colonia, podríamos decir, que en verdad, lógico, ha cambiado mucho, ¿no? Y aquí observamos otros pequeños detalles, amigas y amigos, que... Por cierto, que yo tengo un soldadito como este, que servía a mi hijo Ray Flox, igual era de banco o algo así, amigas y amigos. Ahí está Carlos Vichillo también. Maravillas, ¿con quién tienes el gusto, oye? Con Sergio. Hola, amigo Sergio. Por cierto, Sergio, así que aprovechamos, gracias por tu comprensión. Con prensión, sé que no es fácil, pero hay que, de una u otra forma tenemos que sacar el, digamos, la salida delante con el changarro. En este caso, el changarro se llama J.D.U.F.R., el cual, pues, tratamos de hacer una nueva opción en audio y video. Y si los demás colegas youtubers no molestan a la gente, pues, nosotros sí lo hacemos. Nosotros sí lo hacemos. Y estamos molestando hoy a ti. No, al contrario, conocerlo acá al señor, que sí, yo sigo sus videos y sí lo conocemos. Hemos tenido la oportunidad de salir con otros youtubers. Sí, pues, ya son varios los que tenemos aquí. Ah, ok, perfecto. Pues, creo, este, la verdad, tenemos que no haya ningún problema así. Le dejo un abrazo, un beso, a tu novia, a tu esposa y a tu amante. Sí. Pero eso, eso, la verdad, se los voy a dejar y quiero que tú se los des personalmente, todos, ¿vale? Sí. Pues, pues, diles que aquí, hasta aquí llegó el video, se les acabó su martín. Diles. Ya, hasta aquí llegó y sigan acá a Gotita y a su chavo, Replox. Y ahora sí que apoyar a los que sí andamos aquí en la calle. Y andamos batallando, no como otros que andan por allá. No, andale. Oye, ¿cómo se llama tu novia, tu esposa y tu amante? Se llama Gabriela, que no quiso salir aquí. ¡Gabriela! Mira, no, estás con tu esposo, pero cuando te vuelvo a ver solita. Sí, ahí la... Por no salir, Gabriela. En serio. Fueron de maravillas, a ver si se anima. Allá, precisamente, pasado mañana voy a las maravillas, el día jueves. Pues, hasta el próximo video, amigos y amigos, esto ha sido todo. Transmitimos hoy, no, no fue de Chimalocal, ahora fue de Nesa, de mis amores. Especialmente aquí de la... ¿De la Nesalhuacoyo? De la cuarta y Nesa. Ahí está, exactamente. Pues, adiós, amigos y amigos. Vámonos. Sale, chao. Adiós. Ahí está ya. Adiós.